Todas las provincias patagónicas, funcionarios de Nación, el Director Nacional de Foresto e Industria, la reunión anual, donde están presentando las provincias los proyectos estratégicos, así que estamos en pleno trabajo como habrán visto. Proyectos que si bien son presentados por alguna provincia en especial, recién estábamos evaluando los proyectos de Santa Cruz, proyectos que tienen impacto en toda Patagonia, así que un intenso debate, sumándonos también desde la provincia a varios proyectos que son de desarrollo integral para la Patagonia. Bien, necesito preguntarte obviamente por el tema de lo que ha ocurrido en el día de hoy, en instancias de los allanamientos que se han realizado, gente con la que hasta hace unos meses atrás, podríamos decir, compartían algunos lugares en el gabinete. ¿Cómo se siente hoy por los integrantes del gabinete lo que ha sucedido? Bueno, un impacto fuerte, ¿no? Bien, como decía Gustavo, hasta hace poco tiempo atrás compartíamos el gabinete, pero bueno, cada uno que se haga cargo de sus acciones. Aquellos que han cometido algún tipo de ilícito deberán dar respuestas a la justicia. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando todos los días, así tuvimos una reunión de gabinete con el gobernador y los nuevos ministros. Somos todos grandes y cada uno sabe qué tiene que hacer. La verdad que da pena, ¿no? Porque si realmente se comprueban los delitos, bueno, por supuesto la justicia debe actuar. El gobernador ha sido muy claro en los términos que se refirió para con la justicia, es un poder independiente y que debe actuar. Yo, como ciudadano de Chubut, celebro que la justicia esté actuando de forma independiente y aquellas personas que comiten ilícitos hace poco, en estos últimos años, o un poco más para atrás, realmente estén donde deben estar.